Bienvenidos hermanas y hermanos a la celebración de esta Eucaristía, hoy en el viernes vigésimo del tiempo ordinario, celebrando la memoria de San Pío X, quien a inicios del siglo XX impulsó de gran manera la catequesis, por eso la Iglesia también celebra hoy el día del catequista. Damos gracias al Señor por todos aquellos y aquellas que se dedican a esta ardua misión y a la vez, digamos por ellos, a fin de que el Señor renueve en sus mentes, en sus corazones, el deseo de seguir sirviendo, de seguir transmitiendo la experiencia del Evangelio con su sabiduría. Damos gracias al gran poder de Dios, a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, a Jesús de la Misericordia, Santo Cristo de la Grita, Divino Niño, Sagrado Corazón de Jesús, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, el Castísimo Corazón de José, Santa Rosalía de Palermo, por la salud de Monseñor Adán Ramírez, David García, Jenny Blanco, Dermis Pacheco, Douglas Araque, Gustavo Jaramillo, César Méndez, Santiago Tomás, Lilan de Tomás, Naida de López, Germán Sequera, Dulce Reyes, Sara Beatriz Vera, Dalina Chourio, Alvis Rincón, Familia Borrán Gómez, Familia Gómez Otego, Eva de Maita, Milton Flores, Roswell Romero, Francis Romero, Olga Vásquez, Magali Torres, Virginia Monzón, Janey Sarvinsones, Valkyrie Andrade, Doriane Andrade, Rafael Rojas, Blancanieves León, Mercedes Brandy, Miguel Santana, Ana Medina, Elizabeth Moreno, María Barrios, Francisco Espino, Pacientes Oncológicos, Familia Méndez, Elizabeth Andreina Costa. Damos gracias porque el Señor le regala un año más de vida a nuestro hermano Igor Salgado. Por el eterno descanso de las ánimas benditas del purgatorio, Are Ackerman, Raúl Mejía y Lo Ofte, Caterina Ceijas, Gabriel Villa, Ligia de López, Temístocle García, Moisés Fator y José Jesús Mata, Julio Rodríguez, Richard Rodríguez, Inés Guerra, Carmen Carrasco de González, Wilmer Córdoba, Alexander Soler, José Navas, María Goy de Redondo, José Redondo López, Celsa Maestro, Ana Jiménez, Jonathan González, Cruz Hurtado, Doctor José Racetti, María del Tránsito, Ávila, Fermín Toro, Pedro Chacón, José Preciado, Miriam Gil, Carmen Alejo, Flor Ángel Carreño, Adelmo Colmenares, Héctor Ovalles, María Figuera de Barros, Roberto Torres, Andrés Perales, José Pérez, Carlos González, Ana Ortega. Padre Luis Avendaño, elogio Jaén, Iris Bastardo, Celestino Tarache, Manuel da Silva Guedes, Padre Francisco Santadaría, María González, Sonia Marcano, Rogelio Correia, María Lemus, Julio Villegas, José Gregorio Monagas González, María Bonifacia Jaramillo Palma, María Maximina Rodríguez, Aníbal Gambó, Álvaro Osorio, Scarlet López de Villarroel, Nidia Urruchuto, Elizabeth Rondón, Luis Villhermosa, Aristides Closiel, Fabián David Giraldo, Ofelia Andrade, José Osío, Anselma de Rodríguez, Isbelia León, José Delfín Hernández, Rafael Chávez, José Luis Rada Suárez, por todas las intenciones que llevamos en el corazón y que el Señor bien conoce. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar con fruto estos sagrados misterios, delante del Señor reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Óremos. Señor Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo colmaste al Papa San Pío X de sabiduría divina y fortaleza apostólica, concédenos que siguiendo su ejemplo y su doctrina podamos alcanzar la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos, eran innumerables, sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó, hombre mortal, ¿podrían vivir estos huesos? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, pronuncio un oráculo sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos, yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre vosotros carne, extenderé sobre vosotros piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo, conjura al espíritu, conjura a hombre mortal y ve al espíritu. Así dice el Señor, de los cuatro vientos ven espíritu y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, y no sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable, y me dijo, hombre mortal, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles, así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel, y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor, os infundiré mi espíritu y viviréis, os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios, que alabamos Señor. Al Salmo respondemos, dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte, sur, oriente y occidente. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, los vio por un camino derecho para que llegaran a la ciudad habitada. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó, para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. En comparación con el texto de la primera lectura, el del Evangelio es muy resumido. Y porque el Señor en la simplicidad de las palabras habla de un valor muy profundo y mucho más grande que cualquier destino, cualquier riqueza que busque el hombre. En la primera lectura del libro del profeta Ezequiel hemos escuchado el pasaje famoso del valle de los huesos secos, que simbolizan pues la desesperanza de Israel por estar en el destierro. Pero una vez más, el Señor sale por amor y es el que va a hacer salir de sus sepulcros, es el que va a rescatar, va a consolar al pueblo. Una vez más se habla de la salida de Dios por amor al hombre. Ahora el hombre ha de salir de sí mismo. Habían elementos que llevaron al pueblo de Israel a esta ruina. Primero el distanciamiento de Dios y producto de esto el distanciamiento de los hombres concretado en la inequidad, la injusticia, la discordia, la matanza, etcétera, etcétera. Estos dos aspectos se reclaman mutuamente. Por eso es que hoy Jesús habla del amor a Dios y a los demás como la base de la ley y los profetas. Esto se actualiza para nosotros en cuanto que nuestro servicio, nuestra disposición, nuestra relación, nuestra solidaridad con los demás, ha de ser de tal manera que exprese mi amor a Dios. Y mi amor a Dios ha de expresarse de tal manera que sea lo que yo recojo de mi relación con los demás. Nosotros estamos viviendo el flagelo de la carestía, vivimos el flagelo de la inequidad, de la injusticia. Porque sí, ha habido un distanciamiento de Dios, pero no hemos hecho frente a ese distanciamiento con el acercamiento a los demás, sino que más bien se han construido barreras. No obstante, hay algunos focos de esperanza como lo ha sido Ezequiel en medio de este pasaje. personas que no solamente predican, dan palabras de resurrección, sino también que obran actos de solidaridad. Y eso tiene que multiplicarse. Tenemos que multiplicar más testigos que deseen amar a Dios de tal manera que esto se proyecte en su amor a los demás. Tú y yo estamos llamados a seguir profundizando este valor en nuestra vida, pero también a contagiarlo a los demás. De modo que todos esos antivalores que han querido ganar terreno en nuestra nación y en nuestro mundo, lo vayan perdiendo. Porque estamos nosotros sirviendo como canales de la gracia de Dios que destruye cualquier mal. El lema de San Pío X, cuya memoria hoy celebramos, era instaurar todas las cosas en Cristo, lo cual significa que cada acto de la vida, cada institución, cada decisión, esté de tal manera asentada en Cristo que favorezca a los demás. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar, traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Bendito seas Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentaré. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren hermanas y hermanos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todo-Poderoso. Acepta Señor nuestras ofrendas y concédenos que dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío X, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío X, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo, sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo, eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomén y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomén y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo el Cardenal Baltasar Porras, con el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, con San José, su casto y buen esposo, los apóstoles, San Pío X y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Dios, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles, a la enseñanza del Salvador, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Padre, de todos los males, y danos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, ni la fe de tu iglesia, y según tu palabra danos tu paz y tu unidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús, esté siempre con todos ustedes. Nos preparamos para la comunión, recitando juntos el Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a participar en la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Toma, Señor, y recibe toda nuestra libertad, nuestra memoria, nuestro entendimiento, Amén. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, tú nos lo diste, todo es tuyo. A ti, Señor, lo devolvemos. Danos tu amor y tu gracia, que eso nos basta. Amén. Oremos. Al celebrar la fiesta de San Pío X, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de esta Eucaristía seamos fuertes en la fe y vivamos la unidad en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y Dios te salve, José, rico eres en gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los varones, y bendito es el fruto del vientre de María Jesús. San José, Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pío X, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Pueden ir en paz.